Buena parrada, buena mirada, la buena pinta que tú manejas Seguramente tienes costumbres, querer a uno, querer a otro Buena parrada, buena mirada, la buena pinta que tú manejas Seguramente tienes costumbres, querer a uno, querer a otro Dame una copa, yo te lo pido, no tengas pena en mi dolor Es que me siento que estoy borracho, esa es la causa de mi desgracia Dame una copa, yo te lo pido, no tengas pena en mi dolor Es que me siento que estoy borracho, esa es la causa de mi desgracia Buena parrada, buena mirada, la buena pinta que tú manejas Seguramente tienes costumbres, querer a uno, querer a otro Buena parrada, buena mirada, la buena pinta que tú manejas Seguramente tienes costumbres, querer a uno, querer a otro Música 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 Música